Se siente satisfecha la consejera de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León con el auto del juzgado de instrucción número 2 de Valladolid en relación a la imputación de 12 personas, entre ellas los exviceconsejeros de Economía Rafael Delgado y Begoña Hernández, por la compra del edificio de la Perla Negra en arroyo de la encomienda de corrupción. Para contestar tiene la palabra la consejera de Economía y Hacienda. Gracias, presidenta. Señoría, no me puedo sentir satisfecha de que haya exaltos cargos de la Junta que vayan a juicio por presunta corrupción. En ningún caso, aunque ninguno ha sido condenado. Y esto, señoría, no es incompatible con que me alegre porque los miembros de mi equipo han resultado culpados, porque en estos años lo han pasado muy mal, pero han continuado siempre trabajando en interés de las personas y del servicio público. Para un turno de réplica, el señor González Arreglero. De corrupción, vamos a seguir hablando. La verdad, señora consejera, que escucharla usted es… las declaraciones que hace es todo un esperpento. Cuando uno habla de cobrarse por probarse la ropa, habla del desempleo, es un problema psicológico y ahora nos brinda o nos quiere alucinar un poquito con estas cuestiones que usted nos dice. Usted se alegra de que ninguno de sus colaboradores esté imputado, pero usted ha leído el auto, le ha leído, supongo, o si no, el vicepresidente seguramente también lo habrá leído, que lee todo. Usted no sabía nada de lo que estaba ocurriendo con un compañero de gabinete, ya fallecido, del cual se dice en el auto que era el principal urdidor de esta trama corrupta. El auto lo dice, lo habrá leído, vicepresidente. Usted hizo y pagó una transacción por valor de 39 y 41 millones de euros de la perla negra frente a los 52, masiva que pagaron en principio. Lo habrán leído, lo sabrán. Autorizó un endeudamiento superior a 60 millones de euros y usted tiene la desfachate todavía de decir que no sabe nada. Alcantarillas no, vicepresidente, corrupción. Desde luego, a usted yo no la dejaba ni gestionar ni la comunidad de vecinos. Revelación de secretos, tráfico de influencia, prevaricación continuada, fraude de la administración, malversación de caudales públicos y cohechos. Casi nada. ¿Cabe algún delito más en un gestor público, señora consejera? Y de todo eso se alegra. Porque supongo, consejera y señor vicepresidente, también corrupción, que conocía al señor Rafael Delgado y a la señora Aguña Hernández. Usted les conocía, al señor Herrera y al señor Mañoco también. Más que nada porque fueron nombrados en el Consejo de Gobierno previa deliberación, según el boletín oficial. Si usted ha salido del auto no debería sentirse muy satisfecha. La leo en algunos párrafos, señora consejera. No constan informes de control financiero realizados por la Intervención General de la Comunidad Autónoma que analicen la gestión del área de contratación de la Agencia de Desarrollo como ente integrante de la Administración institucional. Sigue diciendo, tampoco existe informes favorables de la Consejería de Hacienda a la operación de compra del edificio. Usted era consejera, ¿verdad? Eso en cuanto al auto. Si leemos el recurso que ha presentado el señor Rafael Delgado, pues ya es para echarse a temblar que me imagino que usted y el vicepresidente la habrán leído también, ¿no? ¿No se enteró usted de que se pagaban facturas improcedentes? ¿No se enteraba incluso de que había facturas que se pagaban antes de la recepción de las propias facturas? Viriantes gestores, señor Mañoco, que no está como decía el otro día. Total nada, consejera. Eran facturas de cosa de poco. Cuatro millones de euros. Una propineja. ¿Sabes? Y todo eso factura sin seguir los requisitos de publicidad y concurrencia y sin contar justificación de la operación. Como hemos venido anunciando desde hace tiempo, Castilla y León están en el centro de la corrupción. Ustedes, el Partido Popular, son el centro de la corrupción. Y lo sabían y lo permitían. Decía recientemente la ministra de Hacienda que el milagro económico del Partido Popular está en la cárcel. Y en Castilla y León, sin milagro, van camino de ella. Sobre el parque empresarial de Portillo, en el auto se pone de manifiesto muy claro. Es indudable que se trata de una operación preparada en connivencia con los altos cargos de la Junta. ¿Le suena, viceconsejero y señora consejera? Añade, vicepresidente, eso es. Añade, la operación de exquisición de los terrenos fue una operación que, además de tener aspectos de ilegalidad, no se ajustó a los principios de responsabilidad de la gestión, ni de eficiencia ni de eficacia, suponiendo un mayor endeudamiento para la Agencia de Desarrollo en contra del principio de estabilidad financiera. El precio total abonado por las diversas sociedades mercantiles interpuestas y relacionadas ha sido muy inferior al que la empresa pública ha pagado. Digan conmigo, señora consejera, Partido Popular igual a corrupción. Muchas gracias. Ahora un turno de dúplica a la consejera de Economía y Hacienda. Gracias. Señor González, tal y como he tenido ocasión de decirles ya unas cuantas veces que me han preguntado por estas cuestiones, quiero manifestarles una vez más mi plena confianza en la justicia. El auto dictado el pasado 1 de febrero por el juzgado de instrucción número 2 responde a actuaciones que se retrotraen a 2006. Es un auto que da por terminado un proceso complejo de instrucción que ha durado casi seis años. Un auto que aún no es firme, entonces los han recorrido ustedes también. Y es el resultado de la labor independiente de la justicia. Una justicia en la que yo confío que terminará, en su caso, sancionando las conductas reprobables en caso de que hayan podido existir. No creo que pueda ni deba recriminarme ni echarme en cara que defienda la presunción de inocencia que está recogida en el artículo 24 de la Constitución. Para todos aquellos que no han sido condenados aún por la justicia, sean del partido político que sean. Eso a diferencia de ustedes, que solo la aplican cuando les conviene, es decir, a los numerosísimos y graves casos de corrupción que afectan a su partido. Como vengo diciendo en esta misma sede, siempre que me han preguntado por estas cuestiones, yo no hago juicios de valor en asuntos que se están investigando y juzgando. A diferencia de ustedes, que están en juicios sumarísimos exclusivamente con la finalidad de dañar al rival político. Desafortunadamente, en los partidos políticos, como en todas las organizaciones, pueden surgir casos de corrupción. Incluso hay más de un expresidente de comunidad que está sentado en este momento en el banquillo. Pero la inmensa mayoría de los políticos somos honrados, señor González. ¿O usted cree lo contrario? En el caso que nos ocupa, la Junta de Castilla y León ha tomado las decisiones necesarias para defender el interés general, colaborando con la justicia en todo aquello que nos han solicitado y sin renunciar en ningún momento a los intereses y a la defensa de los castellanos y leoneses. Y por eso, desde mayo de 2016, la Junta de Castilla y León se encuentra personada en este procedimiento. Señoría, el que usted me haya formulado esta pregunta tratando de poner en mis labios afirmaciones que nunca he hecho ni haría, es una clara demostración de que exclusivamente busca un rédito político a cualquier precio. Lo que en mi humilde opinión denota absoluto desprecio a los principios fundamentales en el ejercicio de su responsabilidad política. Quien insulta como lo ha hecho usted en todos estos años y en el pasado más, no tiene argumentos para rebatir lo que la Junta venimos haciendo, que es un trabajo honrado, mucho trabajo por todos los ciudadanos de Castilla y León y por defender sus intereses. Muchas gracias. Gracias.